...no corresponde, y es no entender cuál es su rol. Creo que él tiene que dar certezas a la ciudadanía, a la población en general, de esta situación y de tantas otras. Ahora, cuando hay una investigación en curso para determinar la verosimilitud, ¿cuánto podría afectar la palabra del Presidente de la República en el desarrollo de la investigación? Bueno, yo quiero creer que las instituciones funcionan, que los poderes son independientes y que aquí va a haber una investigación tal como la hemos visto en otros casos. Y lo que más me duele, si es que me duele algo, es que nuevamente vemos cómo estos hechos eran conocidos por la Iglesia y fueron callados por la Iglesia. Y una vez más la figura de Ricardo Esati sale al pizarrón.